Capítulo 12. El verdadero poder de un legendario. Pero primero iré por los Regis, dice Cronos tranquilo. En la cámara sellada. Bien está hecho, dice Cronos mientras escucha como unas puertas se abren a la lejanía. Maestro que hará, dice Charizard curioso. Bueno es simple atrapar a Regigiras, dice Cronos tranquilo mientras se va de la cueva, pero antes tengo que atrapar al trío de Regis para que despierte, él es uno de los más poderosos pokémons ya que movió los continentes que Groudon creo, dice Cronos sonriendo. ¿Y qué tan poderoso es? Dice Charizard curioso. Más que O-O, dice Cronos tranquilo. No sería mejor que fuera primero por O-O, dice Charizard curioso. No, o bueno sí, pero tenemos que ir a la roca ombligo que se encuentra en esta región, nunca entenderé eso, parece que las cosas están fusionadas y puestas de manera aleatoria, dice Cronos rascando su cabeza. Entonces irá primero por O-O, pregunta Charizard curioso. Ag, está bien, pero primero antes de ir por el atrapare a los tres Regis que se encuentran en la región, dice Cronos tranquilo mientras se sube a Charizard y salen volando del lugar. Ruinas del desierto región de O-En. Y se abrió, dice Cronos serio mientras el pasadizo a Regiroc se abre ante él, Regiroc no hablo solo emite un ruido y miro a Cronos, ve Alka, dice Cronos mandando a Alka. Ding. Regiroc nivel 40 contra Alka nivel 100. Usa Surf, dice Cronos rápidamente. Boom. Ding. Alka está fuera de combate, Regiroc ha usado explosión, Regiroc está fuera de combate. Que acaba de pasar, dice Cronos confundido para luego lanzar una Master Ball a Regiroc, porque uso explosión, dice Cronos confundido mientras cura Alka. Rato después en la cueva insular. Espero no uses explosión también, dice Cronos sonriendo mientras ve a Regiice quien hizo un sonido y se preparó para el combate, ve Charizard, dice Cronos mandando a su Charizard, Charizard Mega evoluciona, dice Cronos tocando una pulsera que tiene en la mano, esta se unió con una energía mística con un collar que tenía Charizard dando nacimiento a Mega Charizard. Espero no uses explosión también, dice Cronos sonriendo mientras ve a Regiice quien hizo un sonido y se preparó para el combate, ve Charizard, dice Cronos mandando a su Charizard, Charizard Mega evoluciona, dice Cronos tocando una pulsera que tiene, ding. Regiice nivel 40 contra Mega Charizard X nivel 100. Llamarada, dice Cronos rápidamente, Charizard lanzó una poderosa llamarada, pero rápidamente fue contrarrestada con un rayo hielo. Boom, el rayo hielo y la llamarada chocaron anulándose mutuamente, ding. Mega Charizard X ha usado llamarada, Regiice ha usado rayo hielo, ambas técnicas se cancelan mutuamente. Usagarra dragón, dice Cronos rápidamente mientras Charizard se lanza contra Regiice, pronto un viento frío se hizo presente y Regiice se preparó para dar un golpe, ding. Regiice ha usado viento hielo, el ataque no afecta a Mega Charizard por sus llamas abrasadoras. Boom, ambos Pokémon se golpearon, Charizard salió volando y Regiice solo dio un paso atrás. Ding. Regiice ha usado machada, la defensa de Regiice ha bajado, Mega Charizard X PS 250 de 320, Mega Charizard X ha usado garra dragón, Regiice ha perdido 10% de su PS. Era de esperarse, los legendarios son muy poderosos, el manga y anime a veces muestran su poder pero no todo, Regiigigas es capaz de mover continentes, pero lograron sellarlo porque los 3 Regis que el creo ayudaron a encerrarlo, luego los 3 Regis fueron sellados, me pregunto que tan poderoso es OO, dice Cronos pensativo mientras Charizard se reincorpora y Regiice usa un movimiento. Ding. Regiice ha usado fijar blanco. Charizard estás bien, dice Cronos y Charizard asiente, bien, lanza llamas, dice Cronos serio mientras Charizard lanza un poderoso pilar de fuego a Regiice. Ding. Regiice ha usado maldición, Regiice ha perdido 50% de su PS, Charizard ha perdido 25% de su PS, Charizard ha usado lanza llamas, Regiice ha perdido 20% de su PS. De no ser porque el cabrón se quitó vida solo y su defensa bajo esto sería más difícil, dice Cronos en su mente serio, usa llamarada, dice Cronos serio mirando como Regiice se preparaba para atacar, Charizard lanzó una llamarada poderosa contra Regiice quien no se quedó atrás, usó uno de sus movimientos, un cañón eléctrico a Charizard. Bo-o-o-om, ambos ataques chocaron sacudiendo el lugar llenándolo de llamas y rayos. Ding. Regiice ha usado electrocañón, Charizard ha usado llamarada, ambos ataques se cancelaron mutuamente. Maldita sea odio cuando tienen muchas habilidades, dice Cronos serio mirando a Regiice, sujétalo por la espalda y usa lanzallamas, dice Cronos mientras Charizard hace caso, Charizard voló rápidamente contra Regiice quien le lanzó un golpe pero fue esquivado y sujetado por la espalda para luego recibir un gran pilar de fuego. Ding. Charizard ha usado lanzallamas, Regiice es de fuera de combate. Toma ya, dice Cronos sonriendo mientras lanza su Master Ball, ahora que lo pienso debo decirle a Bill y Saul que construyan una Pokeball más poderosa que la Master Ball, algo me dice que aunque atrape a los legendarios más poderosos estos no me obedecerán, dice Cronos serio mientras Charizard se acerca y su mega evolución se va, vamos Charizard, todavía nos queda uno, dice Cronos con una sonrisa mientras se va del lugar. tumba antigua rato después. Ahora me quedo claro, los Regis no pueden hablar de ninguna manera, dice Cronos mientras delante de él está Registel, ve Higno, dice Cronos sonriendo mientras da inicio a la batalla. Ding. Higno nivel 100 contra Registel nivel 40. Oh 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 oh, todo el lugar voló en pedazos. Ding. Higno está fuera de combate, Cronos está fuera de combate, Registel está fuera de combate. Rato después. ¿Cuál es la manía de explotar? dice Cronos mientras sujeta una Master Ball y mueve rocas con su mente para salir del lugar, bueno da igual, es bueno que aunque se debiliten solo quedarán noqueados, dice Cronos suspirando mientras sale del lugar. ¿Quién eres? dice una niña de la misma edad que Cronos mientras lo ve salir de la tumba antigua. ¿Quién eres? dice una niña de la misma edad que Cronos mientras lo ve salir de la tumba antigua. Lo es, dice Cronos en su mente reconociendo a la niña que tiene delante, un gusto, soy Cronos entrenador Pokémon e investigador, dice Cronos extendiendo la mano a la niña que lo miraba curiosa, claro que ahora no existirá el equipo Magmaníaco ya que mataré a los líderes antes de que tengan la idea, dice Cronos en su mente mirando a la chica. Yo soy Karola un gusto, dice la niña ahora identificada como Karola tranquila mientras sujeta la mano de Cronos y en su otra mano sujeta un libro. Ella estaba del lado del equipo Magma, fue una investigadora, y posiblemente no le importe estar de mi lado aún si creo el caos, dice Cronos en su mente tranquilo. ¿Eres el entrenador campeón de canto no? ¿Cómo enfrentaste a un Pokémon legendario? dice Karola sorprendiendo a Cronos. ¿Eh? ¿Cómo sabes eso? dice Cronos sorprendido ya que él hizo que la información no saliera de canto. El amigo de mi padre es un investigador privado, de vez en cuando miro sus documentos, tiene una carpeta de ti, dice Karola sonriendo con alegría, siendo sincera he estado investigándote también me interesa saber todo de ti, dice Karola sonriendo con alegría. Si está loca, aunque me acaba de decir lo mismo que en el juego, dice Cronos en su mente riendo, oye Karola y de que hablaban esos documentos, dice Cronos mientras camina y Karola camina con él. Decían que es posible que el equipo diamante sea una organización peligrosa oculta entre mentiras, dice Karola tranquila, y como tú eres un miembro te tienen que investigar más a fondo, dice Karola sonriendo mientras camina con Cronos. Ya veo, ¿y tú qué piensas? dice Cronos curioso. Que es increíble como derrotaste a un Pokémon legendario, dice Karola sonriendo a Cronos quien entendió lo que quiso decir. No le importa, dice Cronos en su mente riendo, sabes estoy pensando en crear muchas especies de Pokémon nuevas y un continente solo para mí y esos Pokémon, aunque ya solté unos por este mundo, dice Cronos tranquilo a Karola quien leía mientras caminaba al lado de Cronos. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Crear nuevas especies? dice Karola curiosa mientras sigue leyendo y caminando. Pues es un secreto, dime Karola, ¿quieres ser parte de mis planes? ¿Tener todo un continente con más Pokémons? Pokémons que nadie conozca, dice Cronos sonriendo a Karola. Si me interesa, pero solo si me ayudas a ser una gran científica, dice Karola leyendo mientras camina con Cronos. Trato, dice Cronos sonriendo con alegría. ¿Y qué hacías en ese lugar? dice Karola refiriéndose a la cueva antigua. Fui por un Pokémon legendario, dice Cronos con alegría, él sabía que la personalidad de Karola era desinteresada así que no le diría a nadie lo que ella sabe. Otro, dice Karola curiosa mientras mira a Cronos. Si, mi objetivo principal es capturar a todos los legendarios, dice Cronos sonriendo con alegría. ¿Qué harás una vez que los atrapes a todos? dice Karola curiosa. Crear más Pokémon si retar al creador de todo Arceus, dice Cronos con orgullo. ¿Qué tan fuerte es ese Arceus? dice Karola curiosa mientras vuelve a iniciar a leer mientras camina. Muy poderoso, dice Cronos para luego iniciar a contar la mitología Pokémon a Karola. Rato después, Roca Ombligo. Diablos Karola es tan directa, me invito a salir solo para investigarme y saber más de mí, dice Cronos suspirando, pero bueno, es hora de la verdad, dice Cronos llegando a la cima de la Roca Ombligo, es curioso como tengo que venir aquí en lugar de ir a la Torre Quemada, dice Cronos en su mente riendo. Diablos Karola es tan directa, me invito a salir solo para investigarme y saber más de mí, dice Cronos suspirando, pero bueno, es hora de la verdad, dice Cronos llegando a la cima de la Roca Ombligo, es curioso como tengo que venir aquí en lugar de... Así que por fin llegaste, dice Oyo bajando del cielo mientras vuela cerca de Cronos quien está en la cima de la Roca Ombligo. Sí, ahora tengo una duda, porque me diste la pluma, tú solo apareces en arcoiris y a la gente de buen corazón, yo no soy de buen corazón y no había un arcoiris ese día, dice Cronos mirando a Oyo. Es simple, tu destino es muy grande, Arceus y mis demás compañeros lo saben, sabes por qué existe y Beltal, tú eres por así decirlo un equilibrio igual que él, Arceus te trajo aquí para que seas un equilibrio, si tienes más dudas pregúntale a él, dice Oyo extendiendo con gloria sus alas. Ve a Unchu, dice Cronos lanzando su Pokeball. Din. A Unchu nivel 150 contra O nivel desconocido. Algo me decía que esto pasaría, dice Cronos nervioso al ver como no salía un nivel en Oyo, mismo destino, dice Cronos rápidamente. Hooro, Oro Graz no compodera ante las palabras de Cronos. Din. Mismo destino no afecta a Oyo. O mierda, usa Domo de conversión, dice Cronos rápidamente mientras Aunchu se rodea de rayos negros con morado. Din. Aunchu nivel 180 contra O nivel desconocido. Usa Ultra Rayo, dice Cronos rápidamente mientras Aunchu iniciaba a correr contra Oyo quien volaba a una altura baja, Oyo batió sus alas con fuerza e hizo que Aunchu tuviera que sujetarse al suelo, pero era arrastrado. Usa tu poder de fantasma para atravesar el suelo, dice Cronos rápidamente mientras Aunchu se hace intangible y atraviesa el suelo. Din. Aunchu ha usado Ultra Rayo pero se detuvo, Oyo ha usado Aleteo de Deidad, Aunchu ha usado Forma Fantasma y ha esquivado el ataque. Ahora usa tu habilidad para que no te toque y usa garras fantasmales, dice Cronos rápidamente, Aunchu salió del suelo directo contra Oyo quien voló directo contra Aunchu mientras giraba, Aunchu recibió un poderoso golpe que lo mandó contra la montaña levantando mucho polvo, pero lo que más le sorprendió a Cronos fue como Aunchu regresaba a su Pokeball. Din. Aunchu ha usado garras fantasmales, Oyo ha cancelado la intangibilidad de Aunchu y ha usado Picotaladro, el ataque no es eficaz, Aunchu está fuera de combate. Que mierda, como que canceló su intangibilidad, no como un tipo volador le gana a un eléctrico de un golpe, cuanto es su nivel verdadero, dice Cronos en su mente serio mientras saca a otra Pokeball, lo hiciste bien amigo, dice Cronos a la Pokeball de Aunchu, ve Higno, dice Cronos serio ahora. Din. Higno nivel 100 contra O nivel desconocido. Usa barrera psíquica, dice Cronos rápidamente. Sabes el poder de nosotros los que ustedes llaman legendarios es muy grande, nuestro poder es más grande dependiendo a que rango pertenezcas, Lugia y yo somos débiles a comparación de otros, así como los tres perros legendarios y las tres aves legendarias lo son ante nosotros, dice Oyo tranquilo mientras Cronos estaba haciendo algo con su Pokeball. Eso lo sé, sé mucho de ustedes, dice Cronos sonriendo. Si lo sé, por eso vienes de otro mundo, dice Oyo dejando en shock a Cronos. Usa bostezo, dice Cronos rápidamente a Higno quien hizo lo pedido usando bostezo, pero Oyo también atacó. Din. Higno uso bostezo, Oyo quedará dormido en el siguiente turno, Oyo uso llamarada, Higno está fuera de combate. A la chingada, dice Cronos en shock, mientras sujeta otra Pokeball y la lanza, ve Alka, dice Cronos sacando a Alka, Mega evoluciona, dice Cronos rápidamente mientras Alka inicia su Mega evolución sorprendiendo a Oyo ya que él no ocupaba una Mega piedra para Mega evolucionar a sus Pokemons. Din. Alka ha Mega evolucionado en un Mega y Arados. Din. Mega Alka nivel 100 contra O nivel desconocido. Usa Surf, dice Cronos y Alka crea una ola de mar inmensa que cayó por los costados de la montaña, Oyo lanzó una poderosa llamarada la cual evaporó el agua pero Alka ya no estaba. Vuelo, dice Cronos y Alka desciende del cielo a toda velocidad para luego golpear a Oyo quien no vio el golpe venir. Din. Alka uso Surf, Surf fue contrarrestado con una llamarada de oro, Alka uso Vuelo el ataque es poco eficaz o ha perdido 1% de su PS. La puta madre, dice Cronos mirando el daño que le hizo a Oyo. Din. Oyo está dormido como un tronco. Usa Hidrobomba, dice Cronos mientras sujeta otra Pokeball y hace otra vez lo mismo que con la primera. Din. Alka ha usado Hidrobomba, el ataque es súper eficaz, Oyo ha perdido 5% de su PS, Oyo está dormido como un tronco. Una vez más, dice Cronos rápidamente a Alka quien volvió a repetir el ataque. Din. Alka ha usado Hidrobomba, el ataque es súper eficaz, Oyo ha perdido 6% de su PS, Oyo ha despertado, Oyo ha usado Premonición, Oyo ha usado Día Soleado, Oyo ha usado Paz Mental. Que, dice Cronos en shock al ver como Oyo uso 3 habilidades de golpe, usa Hidrobomba, dice Cronos rápidamente mientras Oyo volaba rápidamente contra Alka. Din. Oyo ha usado Pájaro usado, Alka ha usado Hidrobomba, Oyo ha perdido 10% de su PS, Alka está fuera de combate. Ve Hidno, dice Cronos sorprendiendo a Oyo, usa Hidnosis, dice Cronos mientras Oyo vuela rápidamente contra Hidno. Din. Hidno ha usado Hidnosis, Oyo ha usado Pico Taladro, Hidno está fuera de combate, Oyo está dormido como un tronco. Ve a Unchu, usa mismo destino, dice Cronos mientras sujeta otra Pokeball y hace lo mismo que con la primera y segunda. Din. Aunchu ha usado mismo destino, ahora si cae Aunchu en combate Oyo sufrirá el mismo destino, Oyo ha usado Premonición el ataque no afecta a Aunchu porque los tipos psíquico no afectan a los tipos siniestro. Vuelve Aunchu, ve Alka, dice Cronos regresando a Aunchu y sacando a Alka, Mega evoluciona, dice Cronos rápidamente mientras Alka Mega evoluciona. Din. Mega Alka nivel 100 contra O nivel desconocido. Usa Hidrobomba, dice Cronos sonriendo. Din. Alka ha usado Hidrobomba, Oyo ha perdido 5% de su PS, Oyo está dormido como un tronco. Una vez más, dice Cronos serio. Din. Alka ha usado Hidrobomba, Oyo ha perdido 7% de su PS, Oyo ha despertado. Nada mal chico, dice Oyo nada cansado. Din. Oyo ha usado Recuperación, Oyo ha recuperado todo su PS. Ahí tienes que estar jodiéndome, también tiene ese maldito movimiento, dice Cronos con un tic en el ojo, usa, dice Cronos pero no termino la frase. Din. Oyo ha usado poder pesado, Alka está fuera de combate. ¿Qué? Dice Cronos en shock mirando como Alka regresaba a su Pokeball. Ve Charizard, Mega evoluciona, dice Cronos serio mientras toca una pulsera que tiene y una extraña energía la conecta con un collar que Charizard trae. Din. Mega Charizard décimo nivel 100 contra Oyo nivel desconocido. Llamarada, dice Cronos y Oyo respondió de la misma manera. Din. Llamarada de Mega Charizard décimo ha sido cancelada por Llamarada de Oyo. Usa Garra Dragón, dice Cronos rápidamente mientras Oyo vuela a toda velocidad contra Charizard quien lo recibió con un ataque de garras. Din. Charizard ha usado Garra Dragón y dio un golpe crítico, Oyo ha perdido 12% de su PS, Charizard está fuera de combate. Eres bueno, y no esperaba que usaras los objetos de recuperación, dice Oyo tranquilo. Nunca me vi en la necesidad de hacerlo si te soy sincero, pero ahora es una pelea que si o si ganaré, dice Cronos mientras lanza su siguiente Pokeball. Ve a Unchu, dice Cronos sonriendo con alegría, usa Ultra Rayo, dice Cronos rápidamente. Din. Aunchu nivel 150 contra Oyo nivel desconocido, Aunchu ha usado Ultra Rayo, Oyo ha usado Pájaro Osado, Aunchu está fuera de combate, Oyo está fuera de combate. ¿Cómo? Dice Oyo confundido mientras cae inconsciente y Cronos le lanza una Master Ball. No te diste cuenta de que cuando dormías use mismo destino, no sabías si podías anularlo así que mejor cambia de Pokémon, lo bueno es que aun si Aunchu vuelve a su Pokeball el ataque queda en pie, dice Cronos sonriendo con alegría mientras agarra la Master Ball con una sonrisa para luego sacar a Oyo y curarlo junto con sus demás Pokémons. Capítulo 13. Adiós Región de Canto. Rato después. En serio no me puedes decir por qué estoy en este mundo, dice Cronos en suplica a Oyo. No, no puedo eso te lo tiene que decir Arteus, dice Oyo tranquilo. Chale, y yo que quería saberlo ya, dice Cronos suspirando mientras se recuesta en la montaña, y por qué tú estás aquí y Lugía no, dice Cronos carioso ya que no vio a Lugía cuando fue a la parte baja de la roca ombligo. Es porque él está en el océano, aparecerá ante ti en alguna ocasión, puede que tarde puede que no, dice Oyo tranquilo. Dime puedes asarme inmortal, dice Cronos con entusiasmo. Eso es fácil, dice Oyo mientras pequeñas partículas doradas cubren a Cronos, cuando cumplas 18 o 19 dejarás de crecer, dice Oyo tranquilo a Cronos quien está acostado en las rocas. Dijiste que yo era un equilibrio no como Ibeltal, eso implica que yo soy la muerte, pero Ibeltal tiene su contraparte Xernias no, eso implica que debe haber alguien que sea lo opuesto a mí o que esté en la misma posición que yo, hice Cronos dudoso Miencas inicia a pensar rápidamente, pero si alguien está en la misma posición que yo debería ser un entrenador de alguna región, pero quien es el entrenador que ya nació, en la época en la que estoy aún hay entrenadores que no nacen, dice Cronos pensativo, tengo que averiguar eso, dice Cronos pensativo, Oye Oyo, dice Cronos volteando a ver a Oyo pero este no estaba, a vamos me dejo hablando solo, dice Cronos suspirando, sal Gendai, dice Cronos sacando a Gendai. Si maestro, dice Gendai tranquilo. Y ahora si me obedecerás, dice Cronos dudoso. Por supuesto, me demostró que es alguien digno de mi poder, dice Gendai tranquilo. Oye y que habilidades tienes tú, dice Cronos curioso. Poseo las mismas que mis predecesores, solo que están mejoradas y tengo unas que son mías, dice Gendai a Cronos tranquilo, mientras Cronos le ofrece una limonada y él la agarra con su pata delantera, luego los dos iniciaron a hablar tranquilamente. Nota, aquí debe empieza un especial, ya saben dónde está. En Pueblo Paleta. ¿Qué sucede azul? dice Cronos tranquilo llegando con azul quien miraba un río. Cronos es sincero, el equipo diamante acabó con el equipo roquet y mato a Giovanni verdad, dice azul sin verlo mientras ve el lago que, dice Cronos alzando una ceja. Joven Cronos el día que la isla Canela desapareció, dos objetos se vieron en el cielo, dice un hombre saliendo con hoja de unos árboles. Detective Ansame, dice Cronos en su mente serio, de que hablan a que se refieren, dice Cronos dudoso. Hemos investigado Cronos y Blaine ayudó a crear un Pokémon llamado Mewtwo, cuando la isla Canela desapareció, las sospechas con que el equipo diamante había acabado con la vida de Giovanni se hizo más fuerte, que planea el equipo diamante, porque destruyó toda prueba de que el equipo roquete existió, la última prueba fue Blaine quien ayudó a la creación de Pokémon llamado Mewtwo, el cual tú poses, dice Andrso me serio a Cronos. Cronos los únicos que pueden volar y que parezcan personas son tu y Mewtwo, dice Sabrina llegando pero se veía de caída, Cronos dime que no hiciste nada, dime que ellos se equivocan, dice Sabrina esperanzada en que Cronos confirme su inocencia. Joven Cronos que estuviste haciendo ese día, dice Andrso me serio mientras mira a Cronos y a full sujeta una Pokéball. Mierda, jajajaja realmente estoy jodido, maldito seas Andrso me se me olvido que tú eras el investigador, no por nada eres uno de los mejores de este mundo, dice Cronos riendo con maldad dejando en shock a Sabrina y Yoja mientras que Azul y Andrso me sacaban su Pokémon. Cronos, quedas bajo arresto por la destrucción de la isla Canela y por el asesinato de la gente de esa isla junto con Oa de Giovanni, dice Andrso me serio a Cronos quien no dijo nada pero de su Pokéball Charizard salió. Mega evoluciona, dice Cronos ajustando su gorra mientras los mira fríamente. Ve a la Kazam, dice Sabrian con ira, Cronos realmente eres una mala persona, dice Sabrina enojada con Cronos quien no respondió. Ve Venusaur, dice Oja rápidamente lanzando su Pokéball. Ding. Mega Charizard nivel 100 contra Blastoise nivel 100, Venusaur nivel 80, Alakazam nivel 80, Arcanine nivel 70. ¿Qué le pasó a su Charizard? dice Sabrina sorprendida. Yo busqué proteger a los Pokémon si el equipo Rocket los maltrataba, yo hice lo correcto, ellos no merecían vivir, los que maltratan a los Pokémon no merecen vivir, ustedes saben mucho tampoco pueden quedarse con vida, dice Cronos serio dejando en shock a los presentes por el cambio de una persona amable y amigable a una malvada y seria, usa llamarada, dice Cronos rápidamente. Usa Hidrobomba Blastoise, dice Azul rápidamente pero la llamarada fue contra el Venusaur de Hoja. Esquíbalo, dice Cronos rápidamente. Ding. Charizard ha usado llamarada, Blastoise ha usado Hidrobomba, Venusaur está fuera de combate, Charizard ha esquivado Hidrobomba. Usa Premonición, dice Sabrina sería Alakazam quien uso Premonición. Llamarada Arcanine, dice Andrso Meserio. Usa Hidrobomba una vez más, dice Azul rápidamente. Usa vuelo y embiste a Alakazam, dice Cronos mientras Charizard desaparece en un estallido de velocidad esquivando los ataques para luego dar un poderoso golpe descendente a Alakazam. Ding. Charizard ha usado vuelo y ha esquivado los ataques enemigos, Alakazam está fuera de combate. Be Croagunk, dice Andrso me lanzando otra Pokeball. Be Venomot, dice Sabrina lanzando su Pokeball. Ding. Mega Charizard nivel 100 contra Blastoise nivel 100, Arcanine nivel 70, Croagunk nivel 50 y Venomot nivel 80. Es muy fuerte, dice Andrso me serio. Les ofrecí mi amistad y me escupieron en la cara, dice Cronos con odio, usa Llamarada contra Venomot, dice Cronos rápidamente. Blastoise usa Placaje, dice Azul rápidamente. Arcanine lanza llamas, Croagunk usa Mega Puño, dice Andrso me rápidamente, Croagunk se acercó con velocidad a Mega Charizard quien lo vio venir solo para detenerse y dar un golpe con las garras a Croagunk quien salió volando, Blastoise llegó por la espalda de Charizard pero este voló rápidamente dejando que el ataque de Arcanine le pegara a Blastoise mientras Charizard lanzaba una gran llamarada contra Venomot quien no pudo hacer nada. Ding. Croagunk ha usado Mega Puño, Charizard ha esquivado el ataque y ha usado garra dragón, Croagunk está fuera de combate, Arcanine ha usado lanzallamas, Blastoise ha usado Placaje, Charizard ha esquivado los ataques, Arcanine ha quitado 10% del PS de Blastoise, Charizard ha usado llamarada en Venomot, Venomot está fuera de combate. Es demasiado fuerte incluso peleando contra todos, dice Azul sorprendido. Lo siento ya no tengo más Pokémons, dice Hoja preocupada mirando como Mega Charizard les está ganando. Hay una gran diferencia entre nosotros, yo tengo experiencia de sobra y ustedes no, dice Cronos serio mientras mira a los presentes con seriedad mientras ajusta más su gorra, es hora de acabar esto, dice Cronos serio. Vayan ustedes también, dice Azul sacando a sus demás Pokémons. Vayan ustedes también, dice Sabrina sacando a sus demás Pokémons. Ding. Mega Charizard nivel 100 contra Blastoise nivel 100, Arcanine nivel 100, Exegutor nivel 100, Pygeot nivel 100, Alakazam nivel 100, Tiranitar nivel 100, Arcanine nivel 70, Cadabra nivel 70, Golduk nivel 80. Llamarada a Exegutor, dice Cronos rápidamente mientras Charizard se eleva y lanza una poderosa Llamarada a Exegutor quien no la pudo esquivar. Usa Hidrobomba y evita el ataque, dice Azul rápidamente, Hiperrayo Tiranitar, dice Azul velozmente, unos portales se abrieron en el cielo y de la esfera salieron a toda velocidad contra Charizard. Ding. Charizard ha usado Llamarada, Llamarada ha sido contrarrestada con Hidrobomba e Hiperrayo, Charizard ha esquivado Premonición. Creen que no se las técnicas, aprendí a esquivar Premonición hace un tiempo, dice Cronos sonriendo con orgullo, Charizard usa vuelo, dice Cronos y Charizard desaparece en un estallido de velocidad al cielo. Síguelo, dice Azul mientras Pygeot vuela tras Charizard pero no contaron con que Cronos los siguiera. Se nos olvido, dice Andrso me viendo como Cronos vuela alto. En el cielo. Usa Garra Dragón, dice Cronos y Charizard ha se lo pedido, Pygeot recibió un poderoso golpe que lo mandó contra el selo haciendo que dejara un cráter al caer. Ding. Charizard ha usado vuelo, Pygeot ha usado vuelo, Charizard ha cancelado vuelo y ha usado Garra Dragón, Pygeot está fuera de combate. Usa Llamarada desde aquí contra Executor, dice Cronos serio mientras Charizard lanza una poderosa Llamarada que Executor no pudo esquivar. Ding. Charizard ha usado Llamarada, Executor está fuera de combate. Es demasiado fuerte aún peleando contra todos no le ganaremos, yo creí que estaba a su nivel, pero no, dice Azul apretando los dientes. Si tus Pokémon están a mi nivel azul, pero tu experiencia es escasa, dice Cronos en su mente llegando al suelo con Charizard, algo que me dijo Gendai es que un Pokémon normal puede vencer a un legendario solo que es dependiendo que Pokémon legendario y cuanta experiencia en combate tenga el Pokémon, dice Cronos en su mente serio mientras mira a los Pokémon restantes, Usa Garra Dragón contra el Arcanine de Anxame, dice Cronos sonriendo mientras Charizard se lanza contra Arcanine. Usa Ignosis a la Kazam, dice Azul rápidamente. Usa Psíquico Golduck, dice Sabrina rápidamente pero a Charizard lo rodeó una barrera psíquica mientras estaba en frente de Arcanine. Usa Hidrobomba, dice Azul y Blastoise lanza un poderoso chorro de agua haciendo que Cronos sonría. Sujeta a Arcanine y lánzalo a Hidrobomba, dice Cronos rápidamente mientras Charizard sujeta a Arcanine y lo lanza contra el ataque de Blastoise dejando en shock a todos. Ding. Charizard ha usado Garra Dragón, Alakazam ha usado Hypnosis, Golduck ha usado Psíquico, un poderoso campo de energía psíquica que impide cambios de estado y ataques psíquicos rodea a Charizard, el ataque de Alakazam y Golduck fueron cancelados, Blastoise ha usado Hidrobomba, Charizard ha cancelado Garra Dragón y ha lanzado a Arcanine contra Hidrobomba, Arcanine es de fuera de combate. Estoy derrotado, ese Charizard es muy poderoso, dice Andrso me sorprendido. Él es demasiado fuerte, dice Hoja con preocupación. Charizard prepárate acabaremos con esto, dice Cronos serio mientras muestra un brazalete con el símbolo de una Z en él, Cronos hizo unos pasos extraños pero luego dijo un movimiento que nadie de ellos conocía. Hecatombe pírica, dice Cronos mientras Charizard carga una esfera de fuego azul que enfrente de su boca pero esta se hace más y más grande. Rápido usen barrera psíquica, dicen Azul y Sabrina pero fue tarde. Bo-o-o-o-o-o-n, una poderosa explosión se hizo presente arrancando los árboles de su lugar y mandando todo a volar. Ding. Todos los enemigos están inconscientes. Cronos por qué, dice Sabrina mientras queda inconsciente. Si se hubieran callado esto no habría pasado, yo no quiero dañar a los demás solo a quienes tratan mal a los Pokémons, pero si alguien como ustedes se mee en el camino, no dudaré en destruirlos, dice Cronos con maldad mientras ve a Hoja y Azul inconvenientes. Bang, un disparo se oyó y una bala paso de lado a lado por el estómago de Cronos. Puak, Cronos vomita una bocanada de sangre mientras voltea a ver a el lugar de donde vino el disparo. Eres demasiado peligroso joven, lo siento, dice Andrso me para luego dar más disparos a Cronos y este caiga al suelo, Charizard miró a su maestro caer y fue a él para luego sujetarlo y ponerlo en el suelo, Charizard rugió con poder y escuchó como alguien le respondía. Daaii, un poderoso graznido se escuchó en todo canto, los Pokémons huyeron al oír eso algunos desaparecieron de la nada, pronto una ave majestuosa estaba flotando encima de Cronos, el ave extendió sus alas y el cuerpo muerto de Cronos volvió a la vida sin ningún rasguño. Ag, había olvidado lo que se siente al morir, dice Cronos parándose dejando en shock a Andrso me. ¿Cómo? dice Andrso me en shock. Magia de Pokémons legendarios, ¿qué creíste que moriría? No, te equivocas, no puedo aún hay un objetivo que tengo que cumplir, atrapar a todos los legendarios, dice Cronos para luego apuntar con su dedo a Andrso me quien sabía lo que pasaba, un fuego azul hizo cenizas a Andrso me rápidamente. Maestro destruirá canto ¿verdad? dice Gendai mirando la mirada de odio de Cronos. Si, te llevaste a los Pokémons ¿verdad? ¿Sabías lo que haría si alguien me descubría? dice Cronos sonriendo mientras mira a Gendai quien asintió, ven Meutuo, dice Cronos mientras mensaje mental llegaba a Meutuo quien lo recibió y apareció, los cuerpos de Sabrina y Hoja comenzaron a flotar obra de Cronos mientras dos Meutuo aparecían. Un gusto maestro, dice un Meutuo hembra, ya que Cronos creó uno para que haga compañía a Meutuo. Hagamos tu movimiento especial, dice Cronos señalando su pulsera Z y todos flotan al cielo con el cuerpo de Hoja y Sabrina. Supernova, dice Cronos activando el movimiento Z de Meutuo, es extraño que él pueda hacer un movimiento Z pero bueno, dice Cronos en su mente tranquilo, pronto Kanto desapareció en una poderosa explosión, pero solo murieron las personas ya que Gendai había usado una habilidad para teletransportar a todos los Pokémons lejos de Kanto. Especial Sabrina. Tiene R18 así que lo voy a saltar. Capítulo 14. Cosas que desconoces. Una semana después, Región de Oyen. ¿Y qué hiciste? Dice Carola mirando a Cronos quien estaba recargado en un árbol. Yo no hice nada, dice Cronos disgustado. La región de Kanto desapareció y no hay supervivientes, tú eres el único de esa región que está vivo, dice Carola con un libro mientras se sienta al lado de Cronos. Bueno, ellos empezaron, no se querían quedar callados, dice Cronos fastidiado. ¿Y por eso desapareciste Kanto? Dice Carola dudosa. No, si la información salía a la luz todas las regiones me buscarían a mí al equipo, dice Cronos tranquilo mientras recuesta en el pasto a la sombra del árbol y Carola está sentada al lado de él leyendo un libro, los entrenadores de Kanto me conocen bien, si yo los dejaba vivir y que ellos supieran que soy malo entrenarían mucho para derrotarme y no me dejarían en paz, dice Cronos con disgusto. Entonces les tenías miedo y por eso los mataste, dice Carola riendo con alegría pero recibió una mirada asesina de Cronos que le dio un escalofrío. No, lo que me fastidia es que no me dejarían en paz ni un segundo, dice Cronos fastidiado y suspirando. Ya entiendo, prefieres que no te molesten para que puedas seguir planeando qué hacer, no, dice Carola curiosa. Exacto, pero si los dejaba vivir no me dejarían en paz, es como si tuviera puesto un letrero de Ben y mátame, Andrso me me disparó porque sabía que era alguien peligroso, entonces los demás harían eso, aún quedan más investigadores y agentes especiales, dice Cronos serio. Te dispararon, dice Carola cerrando su libro de golpe espantando a Cronos. Si pero estoy bien, nada que un Pokémon legendario no pueda arreglar, dice Cronos sonriendo con alegría. Eres un tonto, de no ser por el Pokémon tus Pokémon legendarios habrías muerto, dice Carola entre cerrando los ojos mientras ve a Cronos quien volteó a otro lado nervioso, y que harás ahora, dice Carola abriendo su libro de nuevo. Pues atrapar a otros Pokémon legendarios, según la jerarquía hay Pokémon legendarios más poderosos que otros, antes de atrapar a los legendarios verdaderos ocupó a los Pokémon pseudo legendarios y a los legendarios de menor rango, dice Cronos tranquilo. ¿Qué Pokémon legendario es el más poderoso que esté en la tierra? dice Carola curiosa. Que esté en la tierra cigarde, debajo de él está Kyurem, luego Rayquaza, dice Cronos sonriendo con alegría. Y que hay de Groudon y Kyogre, que hay de los demás, dice Carola curiosa. Bueno es simple, Groudon y Kyogre pueden ser detenidos simplemente por Rayquaza, al igual que Shernia se y Beltal por cigarde, Kyurem es el cascarón de Cekrom y Residam, Kyurem puede usar cada mitad a voluntar y volverse más poderoso que los dos, dice Cronos tranquilo. ¿Y que hay de los que están en el espacio, que hay de Hyalatina y lo además, dice Carola curiosa? Hyalatina es el Pokémon de la antimateria, quien habita el mundo a distorsión para que la antimateria no llegue a este mundo y cause destrozos, es por lógica que él le gana a Rayquaza y los demás, está encargado de detener las peleas entre Dialga y Palkia, aunque muchos creen erróneamente que él fue exiliado, siendo que no lo exiliaron él está en el mundo distorsión para proteger los mundos de la antimateria acumulada en el mundo, dice Cronos sonriendo con alegría. Entonces él es uno de los últimos Pokémon legendarios que atraparás, dice Carola curiosa. Exacto, realmente es una jerarquía muy larga y difícil de explicar, dice Cronos riendo con alegría. ¿Y entonces qué Pokémon legendario atraparás ahora, dice Carola curiosa? Bueno, tengo que atrapar a los perros legendarios, a Lugia, a Atran y Regigiras, una vez los capture podré ir por Groudon y Kyogre, dice Cronos sonriendo con orgullo. Pero no ya puedes ir por Regigiras, dice Carola curiosa. Sí pero quería atrapar primero a Atran y Lugia, dice Cronos con fastidio. Pues ve a atrapar a Regigiras, si no puedes atrapar a los demás tienes que seguir avanzando, dice Carola a Cronos. Ah a que fastidio yo los quería atrapar por su orden, dice Cronos cabizbajo. Cállate, dice Carola dando un golpe a Cronos con su libro, eres la única persona que se queja por atrapar a los legendarios, nunca he conocido a alguien que no quiera atrapar a un Pokémon legendario solo porque quería seguir un orden, sabes hay mucha gente que quiere atrapar a los Pokémon legendarios y no saben dónde están, tú si te pones a quejarte, dice Carola mirando a Cronos quien inició silbar mientras miraba a otro lado. Bien, iré por Regigiras, pero todavía pienso que no debería, dice Cronos parándose, bueno nos vemos, dice Cronos sobando la cabeza a Carola quien infló sus cachetes y miró a Cronos con enojo pero no dijo nada. Rato después ensinó, en el templo Punta Neva. Esa anciana no me hubiera dejado pasar de no ser porque la distraje, dice Cronos caminando por el lugar, hasta que bajó al último sótano del templo el cual tenía el suelo convertido en hielo, en los juegos tendría que pasar deslizándome, pero aquí no, dice Cronos sacando a Alka, vamos amiga a llévame a donde está Regigiras, dice Cronos mientras señala una silueta inerte a la lejanía. Si maestro, dice Alka mientras Cronos se sube a ella y vuela cerca del suelo hasta llegar en frente de Regigiras. Bien parece dormido, Mega evoluciona, dice Cronos a Alka quien Mega evolucionó, ahora, dice Cronos sacando a los tres Regis, cuando los tres estaban en frente de Regigiras este despertó. Bien parece dormido, Mega evoluciona, dice Cronos a Alka quien Mega evolucionó, ahora, dice Cronos sacando a los tres Regis, cuando los tres estaban en frente de Regigiras este despertó Ding. Regigiras ha despertado de su sueño eterno. Vuelvan, dice Cronos a los tres Regis quienes volvieron a sus Pokeballs, sé que sería mejor usar a todos mis Pokemons pero mi orgullo como entrenador se dañara si no lo derroto con un solo Pokemon, dice Cronos sonriendo con orgullo. Ding. Mega Alka nivel 100 contra Regigigiras nivel desconocido. Lo supuse, usa Surf, dice Cronos rápidamente a Alka quien creó una gran ola que lanzó contra Regigigiras. Ding. Alka ha usado Surf, Regigigiras no es afectado por Surf. Espera que, dice Cronos rápidamente mientras mira como Regigigiras sale de la ola como si nada, pero cada paso que daba creaba un temblor, tienes que estar bromeando, dice Cronos con un tic en el ojo, usa Hiperrayo, dice Cronos serio mientras Alka usa Hiperrayo, Regigigiras solo hizo brillar su cuerpo de dorado y siguió caminando sin inmutarse ante el ataque. Ding. Alka ha usado Hiperrayo, Regigigiras ha usado Vasta Guardia, el ataque de Alka no tiene efecto en Regigigiras. Su puta madre, de no ser porque es lento esto sería difícil, dice Cronos sorprendido mirando el poder de Regigigiras, Regigigiras por otro lado solo alzó el pie y dio un pisotón que causó un temblor en todo si no, el templo inició a derrumbarse con ellos adentro. Ding. Regigigiras ha usado pisotón, el lugar se viene abajo. Eso ya lo sé, usa Hiperrayo al techo Alka, tenemos que salir de aquí, dice Cronos serio mientras Alka lanza un Hiperrayo al techo el cual abrió un hueco hacia el exterior. Narrador, en Ciudad Punta Neva todos estaban alarmados y más cuando vieron un ataque atravesar el Templo Punta Neva, todos los lugareños sabían que pasaba, Regigigiras había despertado, pero entre las personas una niña con su gavite se acercaba al lugar intentando descubrir que pasaba. Goa'ar, un poderoso rugido provino del Templo, mientras una silueta salía del hueco hecho en el Templo. En el cielo. Usa Hiperrayo una vez más, dice Cronos en la espalda de Alka quien lanzó un Hiperrayo contra el Templo. Ding. Alka ha usado Hiperrayo, el ataque sigue sin afectar a Regigigiras, Regigigiras ha usado Vendetta. Esquíbalo, dice Cronos rápidamente, Alka's movió del lugar rápidamente mientras un poderoso rayo destrozaba todo el Templo y lo reducía a escombros. Esquíbalo, dice Cronos rápidamente, Alka's movió del lugar rápidamente mientras un poderoso rayo destrozaba todo el Templo y lo reducía a escombros en el suelo. Ese es, dice Cintia reconociendo a Cronos arriba de Alka, hasta que sintió temblores y de los escombros salió Regigigiras espantando a las personas del pueblo quienes huyeron, está peleando contra un Pokémon legendario, dice Cintia en shock mirando a Cronos y Regigigiras. En el cielo. Hidrobomba, dice Cronos rápidamente, Alka siguió las órdenes y lanzó su ataque pero Regigigiras rodeó su puño con rayos y golpeó el ataque de Alka mandando electricidad a Alka, vuela, dice Cronos sabiendo lo peligroso que era el que ese ataque los tocara. Din. Alka ha usado Hidrobomba, Regigigiras ha usado puño rayo, Alka ha usado vuelo y esquivo el ataque. Ahora, dice Cronos saltando de la espalda de Alka y este desciende a toda velocidad, mientras esto pasaba Cintia estaba en shock mirando la pelea con su Gavite. Din. Alka ha usado vuelo, Regigigiras ha perdido 1% de su PS, Regigigiras ha usado agarrón, Alka está fuera de combate. Llamarada, dice Cronos rápidamente mientras Mega Charizard lanza una poderosa llamarada a Regigigiras quien cruzó sus brazos y se cubrió con rocas, ese bastardo, dice Cronos en la espalda de Mega Charizard mientras llegan al suelo. Din. Charizard ha usado llamarada, Regigigiras ha usado protección de rocas, el ataque de Charizard ha sido bloqueado. Que mierda con ese movimiento, dice Cronos en su mente con disgusto, Garra Dragón, dice Cronos rápidamente mientras Charizard se lanzaba contra Regigigiras a toda velocidad, pero al estar cerca de Regigigiras este lanzó un golpe rápidamente, esquívalo, dice Cronos mientras Mega Charizard se hacía a un costado y daba un golpe con sus garras. Din. Charizard ha usado Garra Dragón, Regigigiras ha usado Mega Puño, Charizard ha esquivado el ataque, Regigigiras ha perdido 2% de su PS. Eso es increíble, porque ese Charizard es negro con llamas azules, dice Cynthia en shock mirando la pelea. Maldita sea, dice Cronos con fastidio mientras Charizard retrocede y Regigigiras se lanza contra él, esquiva y usa llamarada, dice Cronos serio mientras Charizard vuela y lanza una poderosa llamarada, pero con lo que no contó Cronos fue con el ataque ese Regigigiras. Boom. Mierda, dice Cronos mientras todo sale volando por el choque de dos técnicas. Din. Charizard ha usado llamarada, Regigigiras ha usado lanzallamas, las dos técnicas se ananulan mutuamente. Ese bastardo puede usar lanzallamas, eso implica que posiblemente también rayo hielo, dice Cronos mientras se pone una barrera. Mientras una gran onda expansiva mandaba a volar todo, Cynthia junto con su gabite se cubrieron detrás de una roca grande que parecía que se vería en cualquier momento. Charizard estás bien, dice Cronos mirando a Charizard quien llegaba enfrente de él. Si maestro, dice Charizard serio mirando a Regigigiras. No por nada es temido, dice Cronos serio mientras mira a Regigigiras quien iniciaba a caminar a ellos, Charizard vuelve, dice Cronos mientras Charizard volvía a su Pokeball, ve furia, dice Cronos lanzando su Pokeball. Din. Furia nivel 100 contra Regigigiras nivel desconocido. Puño fuego, dice Cronos rápidamente mientras furia inicia a correr hacia Regigigiras que imito la acción, un encuentro de puños creó otra onda expansiva la cual mandó todo a valor nuevamente mientras ambos Pokemons chocaban puños. Din. Furia ha usado puño fuego, Regigigiras ha usado puño hielo. Usa llamarada, dice Cronos al ver como Regigigiras está enfrente de furia, acto seguido furia lanzó una llamarada. Din. Furia ha usado llamarada, Regigigiras ha perdido 3% de su PS. Retrocede, dice Cronos al ver como Regigigiras lanzó un cabezazo contra furia quien lo esquivo rápidamente, puño fuego, dice Cronos velozmente mientras furia lanza un poderoso golpe a Regigigiras. Din. Regigigiras ha usado cabeza zen, furia ha esquivado el ataque y ha usado puño fuego, puño fuego es super eficaz, Regigigiras ha perdido 10% de su PS. Espero que tu no puedas usar recuperación, dice Cronos en su mente mientras furia retrocede. Din. Las estadísticas de Regigigiras se han duplicado. Que, cuando uso de esquivte, dice Cronos confundido al ver que las estadísticas de Regigigiras se duplicaban, usa puño fuego, dice Cronos serio y furia lanza otro puñetazo a Regigigiras quien sostuvo el puño de furia con su mano y lo azoto contra el suelo. Furia ha usado puño fuego, Regigigiras ha bloqueado el ataque y ha usado agarrón, furia está fuera de combate. Mierda, ve Cabutops, dice Cronos lanzando su siguiente pokeball, mientras esto pasaba cintia miraba en shock la feroz pelea que se libraba. Din. Cabutops nivel 100 contra Regigigiras nivel desconocido. Usa cuchillada, dice Cronos rápidamente, Cabutops corrió velozmente contra Regigigiras para luego esquivar un ataque que este le había lanzado, Cabutops lanzó un poderoso corte al pecho de Regigigiras para luego retroceder. Din. Regigigiras ha usado Giga Impacto, Cabutops ha esquivado el ataque y ha usado cuchillada, Regigigiras ha perdido 2% de su PS. Si el cabrón no se hubiera subido las estadísticas esto sería más fácil, dice Cronos serio mientras ve a Regigigiras quien camina a ellos, regresa Cabutops, vayan Regis, dice Cronos lanzando las pokeballs de los 3 Regis. Din. Regiice nivel 80, Regiroc nivel 80 y Registe el nivel 80 contra Regigigiras nivel desconocido. Rayo hielo, Machada, Cabeza Zen, dice Cronos rápidamente mientras los Regis siguen sus órdenes, Regigigiras respondió lanzando un pilar de fuego a Regice, Registe el lanzó un cabezazo a Regigigiras quien lo detuvo y estrello en el suelo, pero no pudo esquivar el ataque de Regiroc. Din. Regiice ha usado Rayo hielo, Regigigiras ha usado lanzallamas, el ataque de Regiice fue bloqueado, Registe el ha usado Cabeza Zen, Regigigiras ha usado Agarrón, Registe el ha perdido 80% de su PS, Regiroc ha usado Machada, el ataque es super eficaz, Regigigiras ha perdido 12% de su PS. En tu cara perra, dice Cronos sonriendo, pero hubiera preferido ganar con un Pokémon normal, si no peleo contra el de esta manera no podré ganar, cuando aumento sus estadísticas mi posibilidad de ganar con un Pokémon normal paso a cero, dice Cronos serio mientras mira como los Regis se alejan un poco y Regigigiras lanza un poderoso rígido. ¿En dónde está Cintia? Él puede enfrentarse a Regigigiras, dice Cintia en shock mientras su Gabite la protege, Regigigiras siempre fue temido por su poder, pero él lo enfrenta como si fuera un Pokémon más, dice Cintia mirando con admiración a Cronos quien estaba serio a la situación. ¿En dónde está Cronos? Esa perra aguanta mucho, dice Cronos riendo en su mente, repitan, dice Cronos rápidamente mientras los tres Regis repiten sus movimientos solo que ahora Regigigiras usó otro movimiento, Regice lanzó su rayo hielo, el cual fue devuelto con un pilar de energía, Registel fue aplastado por Regigigiras quien usó su cuerpo para aplastarlo contra el suelo, mientras que Regirocusó otra vez Machada el cual Regigigiras al estar parándose no pudo esquivarlo. Ding. Regice ha usado rayo hielo, Regigigiras ha usado lanzallamas y ha bloqueado rayo hielo, Regigigiras ha usado cuerpo pesado, Registel está fuera de combate, Regirocus ha usado Machada el ataque es super eficaz, Regigigiras ha perdido 10% de su PS. Si eso es bueno, ¿qué es eso? dice Cronos sonriendo para luego ver como Registel brilla y es absorbido por Regigigiras, dos de las seis gemas que Regigigiras tiene en el pecho brillaron con poder. Ding. Regigigiras recuerda un poco su pasado, las estadísticas de Regigigiras han aumentado. ¿Qué mierda acaba de pasar? dice Cronos en su mente confundido. Groa Arr, Regigigiras lanzó un poderoso rugido para luego iniciar a correr a Regiroc quien no tenía tiempo de esquivar el ataque que venía. Explosión, dice Cronos sabiendo que Regiroc no podrá esquivar el ataque. Bo-o-o-om, una poderosa explosión destrozó todo lo que quedaba del lugar y mandó a todos a volar incluida a Cintia y su Gavite. Ag, dice Cronos arrastrándose en el suelo ya que su barrera se rompió. Ding. Regiroc ha usado explosión, Regigigiras ha perdido 17% de su PS. Eso otra vez, dice Cronos parándose mientras ve como Regigigiras absorbe a Regiroc. Ding. Regigigiras ha recordado parte de su pasado, las estadísticas de Regigigiras han aumentado. Ese bastardo, dice Cronos mientras sangra del brazo tras ser arrastrado por el suelo, usa hiperrayo, dice Cronos rápidamente y Regigigiras lanza un hiperrayo, Regigigiras lo recibió y siguió avanzando como si nada mientras un brillo dorado lo cubría, ahí tienes que joder me uso esa estúpida habilidad, otra vez, dice Cronos con fastidio en su mente. Ding. Regigigiras ha usado hiperrayo, Regigigiras ha usado basta guardia, el ataque de Regigigiras no hace ningún efecto, Regigigiras ha usado puño mareo. Usa explosión, dice Cronos sabiendo que no tenía otra opción. Bo-o-o-om, otra poderosa explosión destrozo lo poco que quedaba del lugar dejando un cráter inmenso. Ding. Regigigiras ha usado explosión, Regigigiras ha perdido 9% de su PS. Algo no me agrada, dice Cronos serio viendo a Regigigiras absorber a Regice. Ding. Regigigiras recuerda lo que antes fue, Regigigiras está entrando en su forma primigenia. Tienes que estar jodiéndome pero jodiéndome de verdad, él no puede hacer eso ni en el manga ni en los juegos, dice Cronos en su mente gritando, si está casi a la par con Grudon y Kyogre ahora debe estar casi al nivel de sus formas primigenias, dice Cronos serio mientras sujeta una de sus Master Balls, podría derrotarlo con a Unchu, pero esto ya es algo personal, esa cosa se ha estado burlando de mí, dice Cronos serio mientras lanza su Master Ball pero de ella nada salió. ¿En dónde está Cintia? ¿Qué le está pasando a Regigigiras? Está siendo rodeado por una energía extraña, porque la Pokeball de Cronos no sacó ningún Pokémon, dice Cintia muy confundida y con miedo al ver el poder de Regigigiras. Ding. Regigigiras ha entrado en su forma primigenia, las estadísticas de Regigigiras han aumentado, Regigigiras ha usado regresión primigenia, Regigigiras ha restaurado todo su PS. ¿En dónde está Cintia? Uso a los 3 Regis para evolucionar, dice Cintia en shock mientras Gavite también está en shock, ¿Qué es eso? Dice Cintia viendo como un brillo se acerca desde el cielo y se posa frente a Cronos. Uso a los 3 Regis para evolucionar, dice Cintia en shock mientras Gavite también está en shock, ¿Qué es eso? Dice Cintia viendo como un brillo se acerca desde el cielo y se posa frente a Cronos Ding. Regigigiras forma primigenia nivel desconocido contra Genda y nivel desconocido. Sí, su poder cuando llegó al nivel 100 se dejó demostrar, no sé por qué, pero no me importa, dice Cronos sonriendo mientras ve a Gendai volar con Gloria enfrente de él. ¿En dónde está Cintia? ¿Qué Pokémon es ese? ¿Será otro legendario? Dice Cintia en shock mirando a Gendai quien volaba con Gloria delante de Cronos. ¿Dónde está Cronos? Bien Gendai es hora de demostrar de que estamos hechos, dice Cronos sonriendo mientras ajusta su gorra. Así que eso es un Pokémon en su forma primigenia, dice Gendai mirando a Regigigiras. No, bueno sí pero él no debería poder hacer eso, dice Cronos serio atrás de Gendai, me recuerda a las líneas de tiempo donde no existió la Mega Evolución, ¿Acaso este mundo es una de esas y los Pokémon legendarios pueden usar una forma primigenia o Mega Evolucionar? No si ese fuera el caso o hubiera hecho lo mismo, entonces ¿qué es distinto aquí? Dice Cronos en su mente serio mirando a Regigigiras. Gro a Arror, Regigigiras rugió con poder para luego iniciar a correr a Gendai. Ja, ¿crees que te será fácil? Conoce al Pokémon tipo solar, dice Cronos con orgullo, usa llamarada solar, dice Cronos rápidamente, el cuerpo de Regigigiras brilló de dorado mientras en sus manos juntaba un ataque de 5 tipos de elementos distintos, uno de hielo, fuego, roca, metal y agua. Ding. Gendai ha usado llamarada solar, Regigigiras ha usado vasta guardia, llamarada solar no puede ser bloqueada, Regigigiras ha perdido 20% de su PS. Trágate esa, dice Cronos mientras veía a Regigigiras salir volando, usa en vestida solar, dice Cronos rápidamente y Gendai desapareció en un estallido de velocidad, esto estaba pasando bajo la mirada atónita de Cintia y su gabite, Gendai embistió rápidamente a Regigigiras quien se estaba parando, el suelo se convertía en magma y Regigigiras volvía a salir volando. Ding. Gendai ha usado en vestida solar, Regigigiras ha perdido 40% de su PS. Groaar, Regigigiras se detuvo y se levantó para luego lanzar un poderoso rayo con sus manos el cual estaba hecho de 5 elementos distintos. Usa esfera solar, dice Cronos serio y Gendai crea una esfera que parecía un sol pequeño el cual inició a calentar mucho el lugar y empezó a derretir toda la nieve al instante para luego lanzar la esfera, la esfera impactó contra el ataque de Regigigiras pero ésta siguió mientras se hacía más grande al absorber la energía del ataque de Regigigiras. Bo-o-o-om, un poderoso temblor sacudió todo si no. Ding. Regigigiras ha usado hiperrayo elemental, Gendai ha usado esfera solar, esfera solar ha absorbido el ataque de Regigigiras, Regigigiras está fuera de combate. En tu cara, dice Cronos al ver como Regigigiras se separaba de los otros Regis y Cronos lanzaba una Master Ball. Fin del capítulo.